El primer barco con cereal ucraniano salió este lunes de Odessa. El Ministerio de Infraestructuras del país ha comunicado que la salida del carguero con 26.000 toneladas de grano se ha realizado con éxito. El barco Razoni, bajo bandera de Sierra Leona, se dirige al puerto de Trípoli, en Líbano. La operación ha sido posible gracias a un acuerdo firmado por separado entre Ucrania y Rusia, en el que Turquía actúe mediador junto con Naciones Unidas. El pacto busca posibilitar de nuevo las exportaciones de cereales ucranianos y paliar la crisis alimentaria mundial agravada desde el inicio de la invasión de Ucrania. Tanto Kiev como Moscú han celebrado la salida del barco. Sin embargo, el inicio de la operación ha estado dificultado por ataques contra el puerto de Odessa. Tanto Ucrania como la comunidad internacional han acusado a Rusia de intentar socavar el acuerdo. Además, un equipo coordinado por Turquía e integrado por expertos de países occidentales ha realizado tareas de desminado antes de la partida del carguero.